¿Qué pasa DroneGamers? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que seguimos en el puente sobre el río Coffio y estoy aquí con mi amigo Roberto del canal Brahma Paraguay. ¿Qué tal Roberto? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola DroneGamers. Y pues básicamente como hay mucha gente que se está planteando si comprar el Mavic Air 2, el Mavic Mini como iniciación y cada uno hemos venido con un drone pues básicamente vamos a tratar de sacar de esas dudas o de hacer un juego para que sea algo pues bueno un poco divertido entonces no va a ser un vuelo en directo vale no vamos a grabar ni la pantalla del móvil ni nada lo que vamos a sacar va a ser ahora un vídeo cinemático súper guapo y súper molón o eso espero con imágenes bueno pues algunas del Mavic Mini y otras del Mavic Air 2 pondremos unas letras pues ABCD o algo así no sé y ya vosotros tendréis que bueno pues decidir o adivinar cuáles corresponden a cada drone y al final del vídeo no va a estar la respuesta lo publicaré pues bueno dentro de unos días abajo en los comentarios así que nada espero que os guste suscribiros si no estáis ya tanto a su canal como al mío y nada empezamos no empezamos pues venga vamos a ver Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Más información www.albertosanagustin.com Hay dos que se corresponden con el Mavic Air 2 y dos con el Mavic Mini. Por cierto, aunque la mejor mascarilla son dos metros, pues como no hay tanta distancia entre nosotros, pues aquí estamos, en situación excepcional. Pero aquí estamos, seguridad ante todo, vuelo 100% legal, siempre cumpliendo la normativa, las leyes, las normas, nos encanta. Somos fanboys de AESA. Así que nada, comentad el vídeo a ver si lo adivináis, like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis ya y nos vemos súper pronto. AESA